Hola que tal como están cordialmente bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de convocatorias en México te saluda la voz de este canal es un placer saludarte deseándote un excelente día tarde o noche dependiendo del momento en que tú me escuches que hacer si fuiste seleccionado seleccionado para las becas Benito Juárez de educación básica padres de familia madres de familia tutores tutoras legales les traigo excelentes noticias si sus niños fueron seleccionados a las becas Benito Juárez de educación básica ya no tienen que agendar cita así es ya no tienen que agendar cita ahora checaremos lo siguiente es importante prestar mucha atención a esto que vamos a compartir porque seré a la brevedad lo más específico posible así es si eres de las personas que fueron seleccionadas para recibir la beca Benito Juárez y tu hijo e hija fue seleccionada o seleccionada para recibir las becas Benito Juárez de educación básica felicidades ahora sólo queda estar al pendiente de tu correo electrónico pues ya no tendrás que agendar cita ya que toda la información necesaria será enviada por sus correos electrónicos registrados en la cédula de solicitud así es tal como lo están escuchando si ahora eres uno de los beneficiarios de la beca Benito Juárez y por cualquier razón no terminaste el proceso de registro no te preocupes pues en este video te quiero pasar comentar la nueva información de la coordinación de la coordinación de la coordinación de la coordinación nacional de becas para que puedas terminar tu incorporación correctamente correctamente como termino mi incorporación a la beca Benito Juárez esa es una pregunta que quizás muchos se han estado preguntando y aquí en convocatorias México te lo vamos a aclarar si tú fuiste seleccionado, seleccionado si tu hijo o hija fue seleccionado, seleccionado para recibir este apoyo solo queda completar y validar tu información para esperar el resultado final pues desde el día 8 de enero se comenzaron a enviar correos electrónicos con todas las especificaciones para poder presentarte en las oficinas recuerde que es muy importante que estén al pendiente de su correo electrónico para que puedan asistir cuando se te indique ya que de no ser así no podrás terminar tu incorporación correctamente y por lo tanto no podrás cobrar tu beca Benito Juárez y te hace preguntar ¿y cuál es el correo? a la hora de registrarte te solicitaron un correo así que es importante que revises ese correo en la bandeja de entrada ya sea una opción que te indica correos no deseados y al igual que también te pasa correos de mensajes de spam ¿sí? así que revisen muy bien eso ya sea que hayan dado algún correo Gmail o un Hotmail ¿sí? así que es importante que revisen eso pero ¿cómo puedo consultar el estatus de mi solicitud? es muy fácil recuerden que por el momento lo único que debes de hacer es revisar tu folio en el buscador para esto deberás tener tu group a la mano ingresando en este enlace que tenemos por acá miren vamos a mostrarlo en pantalla para que puedan ustedes verificar que se comparte información de manera correcta y precisa esta es la única parte donde pueden darle seguimiento es la página oficial de gobierno da seguimiento a tus solicitudes de beca ingresa tu folio y tu curve aquí tienen que ingresar la curve y el folio así que de esta manera finalizo este audio video alguna duda que tengan déjenme sus comentarios bendiciones y adiós gracias gracias Gracias.